El día de hoy estamos en Coppel y te voy a enseñar muchísimos artículos de decoración, esas novedades que hay para nuestros hogares, así que quédate a ver este vídeo. Hola creativos, ¿cómo están? Sí, les voy a enseñar muchísimas cosas de la colección Sunlight y de la colección Botánica y algunos extras, así que vamos directo al grano. Figura Radio Faun, para subir el volumen puedes guardar cosas en su interior, es de cerámica y mide 14.2 x 10 centímetros. Vela Aromática Vainilla, embellece tu hogar con esta vela modelo Marit, mide 10.6 centímetros de alto. Candelabro Amir, una súper oferta porque antes valía 249 pesos, en un hermoso color marrón, es de vidrio y la base metálica en color negro, mide 28 centímetros de alto. Reloj de arena Jaime, en color transparente con subtono naranja, hecho de vidrio, arena blanca y mide 19 centímetros de alto. Figura Sasu, un lindo pajarito de cerámica con acabado nacarado, mide 12 x 8 centímetros. Manzana Mila, en un brillante color amarillo, de cerámica y mide 14 centímetros de alto. Difusor Coco Neroli, con un exquisito aroma a coco con toques de lima, limón, neroli, amber, sal de mar, notas de amizcle e higo, su frasco es de vidrio y trae 4 varitas de bambú. Vela Alisa, en vaso de vidrio color anaranjado, mide 9 centímetros de alto. Joyero Fin, es una pieza de vidrio en color champagne, semi transparente, acabado nacarado con tapa, mide 12.5 centímetros de alto. Jarrón Amon, 100% en cerámica en color café, terminación mate y mide 20 centímetros de alto. Jarrón Eleodoro, en color amarillo, y está listo para tus arreglos florales. Es de cerámica y mide 26.2 centímetros de alto, muy en tendencia. Candelabro Blush, en tonalidad naranja de vidrio con base transparente, mide 23 centímetros de alto. Florero Eleanor, hecho en cerámica en color beige, terminación mate, mide 13.2 centímetros de alto y es una de mis favoritas. Y también está el florero Chip, que es igual al anterior, y ambos tienen un relieve de rostro, pero este mide 18 centímetros. Candelabro Mirta, en forma de vaso pequeño, de 10 centímetros de alto, fabricado en plástico en color ámbar. Candelabro Melta, es un vaso pequeño de doble pared, en la primera es de color café, y la segunda es transparente, mide 8.5 centímetros de alto. Joyero Era, perfecto para tu tocador, en color ámbar y tapa dorada, fabricado en vidrio y metal, 12 centímetros de alto. Jarrón Avellona, la decoración perfecta en vidrio, es en tonalidad anaranjado con acabado transparente, mide 20 centímetros de alto y también es de mis favoritos. Vela Decorativa Samanta, en color café con un diseño moderno en forma de S. También tiene textura acanalada, es de cera con doble mecha, mide 12 por 9 centímetros. Portabela Dana, en un hermoso tono ámbar hecho en vidrio con pequeños relieves, mide 7 centímetros de alto, y yo ya había comprado uno y en esta ocasión me traje el segundo. Letrero Decorativo Welcome, da la bienvenida a tu hogar con esta pieza de cerámica en color anaranjado, acabado brilloso y mide 10 centímetros de alto por 26 de largo. Pollero Sonia, en color amarillo con diseño en forma de flor, hecho en dolomita y mide 8 centímetros de alto, también está la versión en color morado. Candelabro North, con diseño contemporáneo, fabricado en vidrio café, ligeramente transparente, mide 9 centímetros de alto y trae un borde dorado. Portabela Allen, fabricado en vidrio semi-transparente y acabado con relieves, mide 8 centímetros de alto. Letrero Relax, de madera MDF, de gran calidad, de diferentes colores y un elegante acabado mate, mide 28 centímetros de largo por 11 de alto. Escultura Shane, pieza hecha en poliresina en un tono dorado viejo en forma de cadena, mide 37.5 centímetros de largo por 11.5 centímetros de diámetro. Portarretrato Liss, hecho en plástico, imitación madera, perfecto para fotos de 4 x 6 pulgadas. Portarretrato Lemons, hecho en poliestireno con detalle de relieves en color amarillo limón, para fotografías de 5 x 7 pulgadas. Portarretrato Serenity, hecho de madera de pino en color café, mide 16 x 21 centímetros con detalle de mimbre. Joyero Elian, en color terracota con borde amarillo, hecho en madera MDF y mide 14.5 x 23.5 centímetros, gran detalle de modernidad, mi favorito. Reloj de arena Muna, hermoso accesorio decorativo, elaborado en vidrio en color café semi-transparente, mide 30 centímetros de alto. Planta Mailea, con terminaciones bastante reales, esta monstera puede decorar perfecto tu hogar, mide 50 centímetros de alto. Planta Medellín, del género Philodendro, hecha de plástico con hojas grandes en verde brillante. Mide 45 centímetros de alto y la verdad es que las plantas son bastante reales. Portabelas Cheryl, juego de 6 portabelas en color café, hechos en vidrio semi-transparente y la base larga metálica en color negro. Porta Retrato Shiaqui, es de plástico en tono mostaza con relieves moderno y elegante para imágenes de 4 x 6 pulgadas. Porta Retrato Téa, hecha de poliestireno en material ligero con cubierta de vidrio en color dorado y detalles brillantes. Porta Retrato Orion, hecha de plástico imitación madera con acabado bastante original. Ave Archie, de poliresina en color blanco con flores en amarillo y morado, mide 12.5 centímetros de alto. Y también está su prima la paloma Alice, con las mismas características de Archie, pero es un poco más alta de 16 centímetros. Porta Retratos, óndulos, hechos de poliestileno en color mostaza para fotos de 5 x 7 pulgadas. Florero Javen, hecha en cerámica en color amarillo de 13.5 x 15 centímetros y adivinen quién se lo llevó a casa. Letrero Dream, un hermoso detalle hecho de poliresina en color dorado brillante, mide 22.3 x 12.5 centímetros. Letrero Family o familia de poliresina en color dorado de gran calidad con un vistoso acabado, mide 34 x 13.3 centímetros. Me encanta la tipografía de la letra. Plato Pinita Gold, hecho en cerámica de fondo blanco con detalles y bordes dorados, más su piña en color dorado, perfecto para colocar pulseras y anillos. Figura Marsella, un lindo búho o lechuza en color dorado y acabado brillante, mide 10 centímetros de alto. Plata Rommel, una maceta que es un lindo elefante de cerámica en color dorado, con una suculenta artificial y mide 12 x 13 centímetros. Paloma Ema, en cerámica con un brillante color dorado y alas escrachadas para brillar más, mide 9 centímetros de alto. Charolas decorativas Mayus, ideales para la nota elegante en el hogar. Con un diseño oval y fondo de espejo, fabricadas en metal de calidad en color dorado y si vienen las dos piezas juntas. Vela Margot, con un diseño minimalista de 10.8 centímetros de alto en su vaso de vidrio y tapa de corcho, la verdad huele increíble. Planta Adela, en su maceta de cerámica blanca brillante, perfecta para que su color morado resalte, mide 11 centímetros de alto. Planta Molly, macetita de cerámica en color verde, terminación nacarado, mide 10 centímetros de alto. Mini Bowl All-Aid, hecho en cerámica, son tres contenedores juntos con acabado brillante con fondos de colores, mide 22.7 centímetros de largo. Sí, era perfecto para Pascua, así que lo puedes ir comprando y adelantarte para el siguiente año. Vela decorativa Usman, de estilo moderno a base de cera en forma de U. No se ve muy bien por las luces, pero es en color rosa y mide 12 centímetros de alto. Vela Cass, en su base de vidrio color rosa, diseño minimalista y mide 12.5 centímetros de alto. Pollita Amarilla, el toque tierno y divertido para cualquier espacio, hecho en cerámica y mide 13.5 centímetros. Velas aromáticas Home Naturals, vienen en frascos de vidrio de 9x7 centímetros con fragancias que van a impregnar tu hogar de calma, tranquilidad y paz. Hay dos diferentes olores, así que escoge el preferido, el diseño me encantó. Joyero Semin, perfecto para tu tocador, mide 13 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto. Hecho en cerámica en color beige y tiene un efecto como de mimbre. Maceta Veda, mide 41 centímetros de alto, hecho en poliresina tipo jarrón, incluye flores hortencias blancas de tela. Letrero Fesa, hecho en madera MDF en color gris y acabado mate, mide 15 centímetros de largo por 6 de alto. La palabra Love y tiene el detalle de la huellita. Letrero Alora, hecho en poliresina imitación granito y mide 15 por 6 centímetros de alto. Maceta Chasso, hecha en cemento con una planta de plástico y mide 19 centímetros de alto. Me gusta, puede mis favoritas. Candelabro Salm, un gran detalle de decoración hecho en resina en color negro mate, soporta 3 velas, me encanta. Candelabro Gael, diseño en forma de arco con un pequeño tazón para colocar la vela, o sea lo estoy agarrando al revés. Es de cerámica y mide 15.4 centímetros de alto. Vela Fresh Cotton, viene en frasco de vidrio decorado con plantitas en negro, hermoso con tapa de bambú. Mide 12.5 centímetros de alto y el olor más o menos. Charola decorativa Gaby, en forma rectangular, base hecha en madera MDF y estructura de metal color negro. Mide 31 por 23 centímetros y la verdad voy a regresar por una de estas. Cruz Constanza, hecha en madera MDF en color blanco natural y mide 30 centímetros de alto. Porta Retrato Allen, en madera MDF en un bello color negro, mide 13 por 18 centímetros. Planta Robin, una maceta de cerámica en color negro con planta de plástico llamada espada de rey. Mide 13 centímetros de alto e incluye piedritas barnizadas. Escultura África, en color negro, hecho en madera MDF, tiene forma de tres eslabones entrelazados que le da un aspecto bastante moderno y me encantó. Porta Retrato Francis, hecho en madera MDF pero forrado en franela en color blanco y negro. La parte de atrás tiene tercio pelo negro, está muy bonito y hay dos tamaños. Jarrón Muriel, diseño moderno hecho en cerámica de color blanco, mide 16 centímetros de alto. Escultura Cadenal, diseño de tres eslabones hechos en madera en color café claro, mide 41 centímetros de alto por 10 de ancho. Joyero Soleil, en madera MDF y vidrio con elegantes interiores en tela de tercio pelo, mide 15 centímetros. Joyero Homebook, en madera MDF, en color negro y letras en blanco, mide 18 por 26 centímetros y ustedes saben que estos son de mis favoritos. Planta Lía, una hermosa suculenta colgante en maceta de poliresina con detalles en blanco, mide 16 centímetros de alto. Planta Lavanda, en una linda tetera en maceta de terminación nacarado. Obviamente la plantita es de plástico y mide 25 centímetros de alto. Joyero Nilufer, en color beige texturizado, con detalle en dorado en forma ovalada, hecho en madera MDF. La verdad es que está hermoso. Maceta Uri, es tan linda que resaltará en cualquier espacio. La maceta es de cemento, en color negro y de tallas en blanco, y la suculenta es de plástico, mide 18 centímetros de alto. Joyero Raid, en forma de mano extendida, en color negro con tape diseño liso. Está hecho en cerámica y mide 17.4 centímetros. Vela Aroma Albaricoque y Durazno, en un vaso de vidrio decorado con un aroma suave, mide 12.5 centímetros. Cuadro Grato, hecho en madera MDF, en color natural y blanco, mide 22 centímetros de cada lado. Joyero Morgan, en forma de flor, hecha de polvo de mármol, elegante y resistente. Es en color gris y mide 12 centímetros. Jarrón Marino, en un hermoso color verde, con cuello angosto fabricado en vidrio, mide 23 centímetros de alto. Letrero Home Green, hecho en madera MDF, en color café claro con verde, mide 39.5 por 12 centímetros. Letrero Dream Bird, armonía y equilibrio en verde y blanco. Y un pequeño pajarito, en madera MDF y mide 39.5 por 12.5 centímetros. Jarrón Trixie, hecho en color vidrio verde, es el verde botella, acabado transparente, con un agujero en medio y mide 20.5 centímetros de alto. Platones decorativos, adones y teseo, en color mente y color lila respectivamente, en forma de flor, hecho en cerámica y miden 12.5 centímetros. Planta Arlen, maceta de cerámica, en color dorado, tipo jarrón, con dos asas y una plantita de plástico, mide 10 centímetros de alto. Escultura Good Vibes, para vibrar alto no te olvides de esta pieza, en tonos menta y blanco, hecha en cerámica y mide 31 por 6 centímetros. Figura Leilani, figura perfecta, compuesta de bloques, hecha de polirresina, en color café, imitación granito, mide 13 centímetros. Vela Isra, en color morado, diseño de círculos que combinan en la decoración moderna, mide 11.5 centímetros de alto. Candelabro Akemi, base de metal negro y cuerpo de vidrio y mide 23 centímetros de alto. Para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.